Bien, tenemos la siguiente integral de 6x-1 sobre x al cubo por 2x-1 y nuevamente repetimos que esto se trata de un factor lineal repetido, que aquí lo tenemos que es x al cubo y por este lado tenemos un factor lineal no repetido. Entonces la representación de esto en fracciones parciales sería 6x-1, esto sería igual, ponemos el valor de a sobre x, más b sobre x al cuadrado, más c sobre x al cubo, más d sobre 2x-1, entonces decíamos que eso tenemos que multiplicarlo por x al cubo, 2x-1. Entonces al realizar la multiplicación esto nos quedaría aquí el 6x-1, 6x-1, de este lado nos quedaría a por x cuadrada, 2x-1, aquí nos quedaría más b, por x nada más, 2x-1, para c nada más nos quedaría 2x-1 y para d simplemente quedaría el valor de x al cubo. Seguimos realizando estas operaciones en el segundo miembro para empezar a reducir y aquí nos quedaría 2x al cubo menos x cuadrada, de este lado nos quedaría b, 2x cuadrada menos x, para c sería lo mismo, 2x-1 y en d lo seguimos dejando como bx al cubo. Entonces tenemos que empezar a resolver, aplicar propiedad distributiva por cada término y después agrupamos ¿no? Entonces aquí nos quedaría 2ax al cubo, 2ax al cubo menos ax cuadrada más 2bx al cuadrado menos bx más 2cx menos c más dx al cubo. Agrupamos entonces los términos que están al cubo, que están al cuadrado, que son lineales y que no tienen prácticamente ninguna literal y aquí nos quedaría entonces 6x menos 1 y vamos a hacer un cambio de color aquí y vamos a agarrar por ejemplo x al cubo con x al cubo, entonces nada más tendríamos aquí a 2, o sea decir, tendríamos x al cubo para 2a más d, de esta forma. Buscamos los que tengan x al cuadrado, aquí tenemos el primero que sería 2b, buscamos si hay otro, aquí tenemos otro que sería menos a, de esta manera, buscamos a los que tengan términos con x, en este caso sería menos b y más 2c, entonces pondría aquí 2c menos b, de esta forma, y los términos lineales prácticamente en este caso nada más sería menos c. Entonces hacemos la relación aquí y tendríamos prácticamente, si hay términos aquí en el primer miembro al cubo, no hay, entonces tenemos el primer valor de 0, para 2a más d, buscamos si hay algo para x al cuadrado, tampoco, entonces sería 0 también, para 2b menos a, y buscamos si hay algo también para x, y aquí tenemos el 6, entonces buscamos 6, es igual a 2c menos b, 2c menos b, y el término de menos 1 que sería para menos c, por lo tanto aquí de manera directa sabemos nosotros entonces que c es igual a 1, ya que tiene menos aquí y menos acá, esto sería positivo. Si sabemos cuánto vale c, entonces podemos saber también lo que tenemos aquí, porque si 6, si 6 es igual a 2c, que vale 1, menos b, por lo tanto 6 menos 2 por 1, esto sería igual a menos b, 6 menos 2 es 4, 4 es igual entonces a menos b, por lo tanto b es igual a menos 4. De esta manera ya tenemos entonces el valor de b, el valor de c, buscamos si podemos encontrar otro valor aquí, y lógicamente observamos aquí para el segundo, que sería 2b menos a, aquí pondríamos entonces 0, menos 2b, igual a menos a, entonces aquí sería menos 2, por lo que vale b, que es menos 4, igual a menos a, esto nos daría menos 8, igual, si se dan menos por menos, perdón sería más 8, igual a a, menos a, entonces a es igual a menos 8. De esta forma ya tenemos el valor de a, ya tenemos el valor de b, ya tenemos el valor de c, nos falta el valor de d, entonces lo podemos sacar de acá arriba, donde si despejamos esto sería menos 2a igual a d, menos 2 por el valor de a, que en este caso lo obtuvimos acá, que es menos 8, esto es igual a d, por lo tanto esto sería 16, el valor de d es 16. Positivo, entonces ya tenemos los coeficientes, ya tenemos los valores de a, los valores de b, los valores de c y de d, entonces solamente queda integral. Tendríamos acá la integral del valor de a, que en este caso es menos 8, sobre x, diferencial de x, de este lado tenemos para b el valor de menos 4, entonces ponemos aquí más menos 4, abajo nos quedaría x al cuadrado, diferencial de x, luego sigue el valor de c, que es 1, y tendríamos la integral de la diferencial de x sobre x al cubo, por lo tanto aquí tendríamos el valor de d, que es 16, integral de 16, sobre 12x menos 1, diferencial de x. Entonces elaborando prácticamente las integrales, aquí podemos sacar al 8, menos 8, y nada más nos quedaría diferencial de x sobre x, y eso es el logaritmo natural de x, entonces ponemos acá logaritmo natural de x. Para el siguiente saco a menos 4, así como está, entonces nos quedaría la integral diferencial de x sobre x al cuadrado. En el siguiente nos quedaría también algo similar de x, integral sobre x al cubo, y en el otro tenemos prácticamente una integral que se puede hacer por el método de sustitución, donde tomaríamos a u, voy a ponerlo aquí, a u como 2x menos 1, entonces la derivada de u sería 2, diferencial de x, el número que necesito para completar es prácticamente el 2. Pongo el 16 y acá lo saco, fuera de esta integral, dividimos sobre 2, ponemos un 2 arriba para que se vuelva de u, y esto se volvería prácticamente un logaritmo. Logaritmo natural de 2x menos 1, más la constante de integración. Entonces hacemos las demás integrales que dejamos pendientes, menos 8 logaritmo natural del valor absoluto de x, menos 4, y fíjense bien, esta x menos 2, para que yo la pueda integrar, necesito subirla, le sumamos 1, y lo mismo hacemos abajo, menos 2 más 1, de esta manera, lo mismo hacemos con esta, entonces aquí nos quedaría x a la menos 3 más 1, y abajo, menos 3 más 1 también, y de este lado 16 sobre 2 nos da 8, logaritmo natural de 2x menos 1, más la constante de integración, entonces aquí seríamos, menos 8 logaritmo natural de x, menos y menos, esto de aquí nos daría más, menos 2 más 1 es menos 1, entonces esto queda nada más como 4, x a la menos 2 más 1, esto sería x a la menos 1, es como si tuviéramos acá abajito, más 3, fíjense bien, menos 3 más 1, aquí hay que tener una buena observación, menos 3 más 1 sería menos 2, entonces tendríamos aquí, menos 1 sobre 2, que es este 2, y esta x que sería menos 3 más 2 sería menos 2, la ponemos aquí que sería el cuadrado, de esta manera, más 8 logaritmo natural de 2x menos 1, más la constante de integración, y con eso tenemos prácticamente el ejercicio resuelto.